El libro ya tiene sobrenombre, ¿no? Pero ha pasado, incluso gente que quedó viuda y ha ingresado a la vida saludable. Y un caso paradigmático, la madre transito, la mayor parte de su vida, su vida postólica, su vida de santidad, no está como laica, después funda ya siendo mayor. Pero, en este sentido, las llamadas de Dios pueden llegar en las etapas, así como de niño, alguien que de pequeño, que no de grado, puede decir, soy hermano, y otro que de grande, con una situación de la vida, descubre el llamado del Señor. Y el tema de los procesos de formación son distintos, a veces porque no se le puede pedir, y tal vez había, me acuerdo, un muchacho, ¿no está muy bien? Cousero, un padre Cousero, yo lo tenía como seminario, está en doblame negra, ¿eh? Entró de mi bote, trabajaba en agua y energía, ahí está, ahora, un muy buen párroco, tiene diálisis tres o cuatro veces a la semana y sigue ejerciendo en un párroco, pero yo me acuerdo que entró, y era más grande que el rector de seminario, y todo lo demás, los tiempos son de Dios, ¿no? Hace muy poquitos había publicado mi abuela, en el que nos acabó de hacer con ellos, ¿es el poquito? Sí. ¿Es el conocimiento? Gracias. Total, puede ser que le llaman un Instituto Secular. Si le llaman un Instituto Secular y la Consagración, lo siguen trabajando en su mismo trabajo, habitualmente, lo se llama la Consagración Misionera y demás, hay que dejarlo en todo. No solamente en la red, hay que dejarlo en todo varias veces. Bueno, pero también, y en ese sentido, porque Javi me imprevió fácil en la red, y cuando fue tonte, yo lo veía acá sentada. Yo de niño solía ir al hogar de esas cámaras que estaba ahí, sobre el hogar de mi papá, el abogado de un consultado. Cuando estaba en el secundario, mi compañero de bancos, y era de pedido que abanillas, en el regalo, me acuerdo un señalador plástico, cuando se iniciaba la causa de la Madre Francia, a los hermanos los conocí, cuando me nombraron párroco, pero aún antes, yo conocí un ex hermano, Ocaño, que era mi profesor de matemática, y era un hombre sano. Y la mercedaria, soy Torres también, y León Torres, que era padrino de un tío mío. Digo, yo, por ahí, el pueblo como Dios va tejiendo una red, ¿eh? Y por ahí no haces una cosa, y después te la hace dejar, pero al tiempo te la recuperas de otro modo, porque eso es una cosa llamativa. De pronto vos dejas el trabajo, te da otro, y después te encuentras con ese, que fue compañero de trabajo, y ahí se lo podés ayudar, una pava en el encuentro, porque son esas cosas que se dio la Providencia. Claro, hay que muchos renunciar al trabajo, y iniciar una estampa nueva. Lo comento una, el viernes, fui, al velorio de la mamá, de un compañero de colegio, el colegio se junta, que regresa hace 35 años o más. Se murió su mamá, me avisa, voy, es médico, y el sábado, una persona tiene una desconfianza, que yo conozco, y a quien me dio nada ese. Entonces fue mando el mensaje, porque, digo, Dios va tejiendo, digo, porque en un décado, el trabajo, pero no los vínculos, no los que Dios sembró, porque Dios nos va formando, para conocer el Evangelio, sin todas las cosas que hemos hecho, hasta en nuestro cuerpo. Por eso digo, se deje el sueldo, pero no las personas. Eso digo que te merece a mí.